La basura que tú tiras en el camino no habla, pero dice muy sed. Un árbol tiene vida, la gran ayuda para respirar. Mientras plantas un árbol al día, el oxígeno necesario te la brindar. Un planeta lleno de vida, sin contaminación vivirá. Con oxígeno más vida en el planeta, la tierra se podrá salvar. Proteja el planeta, salva el futuro. Lo único que puedes hacer en un día despejado es la contaminación del aire. Ayudemos a lo contaminante. Utiliza el pasado, el presente y el futuro. Conviertas en parte de la solución, no de la contaminación. Deposita la basura en tu lugar. Cuida la naturaleza porque el día de mañana, tus hijos no van a poder admirar lo que tus manos destruyeron. Toca el perro malo, le haga la mano. Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son unos mismos. Cuando hayan cortado el último árbol, hayan contaminado el último río, y hayan exterminado el último animal, sabrán que el dinero no se come. No sustien los lugares, no contamines, y así no habrá que limpiar. Desaparezca el humo, aprende a reciclar, siembra una planta. No tal en árboles, quiero respirar en mi ciudad. No tires más papeles, hay un lugar donde la basura hay que botar. No ensucias más los mares, no contamines, siembra una planta. No tal en árboles, quiero respirar en mi ciudad. Este mundo es nuestro hogar, está enfermo y hay que sanarnos. Quiero vivir mejor, con aire puro y agua limpia, cuidando nuestro mar. Quiero vivir mejor, ayúdanos a mantener limpio nuestro hogar. No tal en árboles, quiero respirar en mi ciudad. Gracias por ver el video. Gracias, por ver el video.